Así al menos van a salir cuando se mueva la pelota, es un 3-5-2, bastante habitual, equilibrio defensivo quizás es lo que buscan, con dos medios situados por delante de los tres centrales. ¡La joya! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Mario dice los goles que son más fáciles de hacerlos que errarlos. Y era complicado, ¿verdad? Porque realmente el pan se había... ¡Le han robado la cartera al defensa! ¡Atentos! ¡Caboni! ¡Gol! Ángel Di María, Neymar, en el toquetillo de pelota, quieren abrir espacio. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Di Bala. ¡Un hermoso pase de la joya, Di Bala! ¡Gol! ¡Impresionante, Mario! ¿Cómo llegan a marcar? ¡Impensado! Es impensado porque los méritos que hicieron para llegar al arco contrario eran menos cero. ¿Y ahora? Han anotado a Marito y nos ha sorprendido a todos. La grada también. Han regalado la pelota. Chiellini. Matuidi. Matuidi. Le quedan 20 minutos al partido. La Juve que quiere generar peligro por el costado. El cruce que ya está esperando Cristiano. ¡La joya! ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y cae otro Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha de Solnit. Está creando para Cristiano. ¡La pegó Cristiano! ¡Golazo! Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que... Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. ¡La joya! ¡Gol! ¡Un gol tempronero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Mario dice los goles que son... Un hermoso pase de la joya, Dibala. ¡Gol! ¡Gol! Impresionante Mario, cómo llegan a marcar, impensado Es impensado porque los méritos que hicieron para llegar al arco contrario eran El cruce que ella está esperando Cristiano ¡La joya! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia ¡Está creando para Cristiano! ¡La pegó Cristiano! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.